Muy buenas a todos chavales, aquí Atarotun5 Bienvenidos a la serie de más temporada 2 Y el episodio no me acuerdo Pero bueno, estaba caminando por aquí Y he visto a este gatito, así que vamos a ver Si nos da algo No nos da nada, carne podrida y huesos En fin, y también he encontrado esto Que vamos a entrar A ver lo que nos encontramos En el cofre Relajad las tetas Vale, vale No sé si vosotros estáis diciendo algo, sinceramente Flechitas, más flechitas Y nada más Esto naranja, ¿qué es? Copper, copper Vamos a ver que se hace con el copper Ah, vale, copper Anillos, anillos, anillos Anillos, más anillos, más anillos Ah, vale, vale Y esto es Que se dice en copper, ¿esto para qué sirve? Esto sirve para nada Bueno, pues un poco Caca, la verdad Pero bueno Vamos a salir de aquí Y vamos A ir a explorar, ¿vale? En este episodio lo que quiero es Ir a explorar Y buscar diamante Así que vamos a hacer Pues una parte del episodio Vamos a estar aquí Pues dando vueltecitas A ver si nos encontramos No es algo Como esto que he visto antes Por eso bien conocí aquí Y aquí hay otro gatito Adiós gatito Y nada, pues vamos a ver Es que me huele a trampa Pero exagerado ¿En serio no va a haber nada? No hay nada Estos cofres Uuuuuh Tampoco es nada Del otro mundo La verdad Pero bueno Y por aquí Más de lo mismo O sea que Vaya cacas De cofres Que nos están tocando Hoy chicos Malísimos Pero malos no Lo siguiente En fin Vamos a continuar Con la Uuuuh Ahí hay una montaña De igual Una montaña ¿Para qué quiero ir a una montaña? Es que ando Es que parece Allí hay algo Allí hay algo Creo que he visto algo En el mapa Creo que he visto algo En el mapa Y Por allí Por allí Es justo por aquí Vale Como he dicho En la mitad del episodio Vamos a dedicar a Exploración Y a la otra mitad Pues vamos a ir un poco ¿Qué es eso tío? Es como Uy Vaya la doce Me acabo de pegar Como agua azul O sea Agua azul Obviamente En plan Su 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 Que bonito Que bonito Madre mía En serio Pero no hay nada Nada en especial Vaya caca tío Uh 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 Nada tío O sea Tanta cosa bonita Para nada Bueno pues Aquí hay una especie De cueva A la que podríamos entrar Pero todavía no Todavía no Quiero seguir buscando Cositas Es que en realidad El mapa O sea Está lleno de cosas Pero que todavía No hemos descubierto Ni la mitad De todo lo que hay Escondido por ahí Me da cosita Porque si me alejo Siempre pillo Y entonces pues al final Ni exploramos Ni conseguimos cositas Uy madre mía Eso está lleno de Y hay una ciudad En el cielo No tengo muy claro Que es eso todavía Así que si me lo podéis dejar En los comentarios Os lo agradecería muchísimo Porque no tengo ni idea De lo que es Pero bueno Vamos a continuar Esto por ahí Esto por allá Pim pam Pim pam Madre mía O sea Baja FPS No Lo siguiente A ver Vamos a hacer zoom Es que no hay nada Tío Vale Pues vamos a ir por esta zona Y yo creo que vamos a empezar La mina Porque es que No veo nada cercano En el mapa Así que vamos a empezar Por aquí Chicos Un momento Un momento Voy a hacer un corte Vale Porque no sé si Se está grabando bien Así que voy a hacer un corte Y ahora Ahora volvemos Y ya estamos de vuelta Se había perdido el archivo de vídeo Pero lo he conseguido recuperar Así que vamos A continuar Vamos a picar Esto de aquí Porque no tenemos Nada de carbón Os recuerdo que en el episodio anterior Perdimos Todo Absolutamente Todo lo que llevamos encima Todo lo que habíamos conseguido En capítulos anteriores En la mina Increíble Lo perdimos todo Así que esperamos Que en este episodio No nos ocurra lo mismo O sea que Bueno Pues vamos a Tener más cuidado Vale, vale, vale Deja las tetas Antonio Que te motivas Que te motivas Hacía tiempo Hacía tiempo Que no subía A la serie de mods Básicamente ha sido Porque no he tenido tiempo O sea El poco tiempo que tenía Pues Hacía vídeos cortitos O a lo mejor Vídeos que no sé Ahí hay algo Hay como una especie de Tag Lo que estaba diciendo Que Pues hacía vídeos cortitos Porque así en la renderización Estoy escuchando arañas Y me estoy acojonando La renderización Era corta Ahí hay fuego Fuego ven a mí Caliente Vale, no viene Escucho arañas O lo que sea eso Y no No viene Bueno Que eso Que intentaba grabar cosas Que en la renderización Fuese No tardase mucho Porque así Podría utilizar el ordenador Cuando grabo Bueno Cuando renderizo A lo mejor La serie de mods Claro El renderizar A lo mejor Se tira una hora Entonces Esa hora Que el ordenador Está renderizando No puedo hacer nada Con el PC Así que pues Entre una cosa y otra Pues no me salía rentable Ya que el poco tiempo Que tenía No lo podía estar perdiendo Mientras se renderiza El 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 Capítulo de la serie de mods Yo me entiendo No sé si vosotros Si vosotros me habéis entendido Pero bueno Espero que sí Vamos a utilizar La mochila La mochila Para guardar por querida Y ya está llena la mochila Sí señor Madre mía Efectividad A tope Vamos a llevar esto Vamos a llevar esto Vamos a llevar esto Y vamos a llevar Nada más Hola ¿Hay alguien ahí? Madre mía Madre mía Vaya mina Se graba Uh Ah no Madre mía Empezaba que era diamante En fin Vale Estos son los cristalitos Eso no Sí Easy Estos cristalitos Van a Van a ser La La leche Madre mía Aquí yo pillando Los fósiles Sí señor Vamos al cambio Vamos al cambio Cambio Se me ha dado ya En fin Vamos a picar todo esto Pim pam Pim pam Vale No hay nada aquí arriba Pues seguimos A tope Madre mía Estoy haciendo la mina Un poco extrañamente De forma rara ¿Sabes? Esto no sé para qué sirve todavía Uh 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tío? Uh Está el bicho ese Que como bebé Me va a matar Uh Uh ¿Lo habéis visto? No lo habéis visto ¿Dónde estás tío? Es que se teletransporta Y no puedo Oh ¿Qué rabia me da? Vale Necesitamos Muchísimo hierro Con cuidado Con cuidado Tengo el prescindimiento De que vamos a morir Escucho lava Escucho lava Uh Si es que vamos a Uh Madre mía Cuanto hierro ¿No? Aquí todo junto Hmm Ahora vamos a intentar Pillar esto Y ahora salimos corriendo Porque es que Es que nos Nos va a matar No sé para dónde correr Podría ir hacia adelante ¡Oh! Uh Es un enderman normal Ese es mi primo No le pasa nada ¿Eh? ¿Qué pasa primo? Está un poco de mal humor Relaja Relaja las tetas Madre mía Que se cabrea ¿Sabes? Que si primo Que no pasa nada Ah Primo Uh Amigo No voy a bajar ¿Qué pasa colega? Oye Si te meto un espadazo A ver Ven aquí Si te meto un espadazo ¿Nos llevamos bien? Pregunto ¿Sabes? Solo pregunto Me han dicho Me han dicho que tienes Un poquillo de vida Classic enderman Pero parece que no me pegas ¿No? No me pega Mi primo ¿Qué pasa primo? Ahí estamos primo Vamos a hacer una foto Al primo Eh Deja las tetas Deja las tetas Primo Mírame Primo 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 Ahí Vale Más o menos Más o menos Vale Creo que se está echando la foto Aunque salga eso Esperamos que sí Porque si no estoy haciendo el tonto Pero bueno Si no luego la saco de Del vídeo Vale Aquí estaba el chiquillo este Que me quiere matar Pero bueno Vale Pillamos rápido el iron Es que Es que Es que Va a aparecer detrás Lo sé Va a aparecer detrás Es que una cosa Que yo no entiendo O sea Sé que en las minas Está el enemigo ese Que me mata de un toque Sé que O sea Lo acabo de ver Está ahí Y yo soy como un tonto Y me acerco a él ¿Sabes? Es que no tiene sentido Me encanta pillar Yo creo que es eso Me encanta pillar En fin Uh Más hierro Más hierro Madre mía Aquí nos vamos a inflar El hierro Pim pam Pim pam Se pone una antorcha Y siempre se me olvida Y luego nunca veis nada Y me os quejáis O sea Y os quejáis Y ya está Vale Que no sé ni hablar Uh Esto lo pillo yo Esto lo pillo Madre mía A ver Aquí hay de esto Que van a pillar Simplemente por Porque lo digo yo Madre mía Aquí hay cosas Inexplicables Inimaginables Es que A ver Necesito diamante Y tendría que bajar Sinceramente Pero yo creo que vamos a hacer Una cosa No mejor ¿Por qué hay mucho? Escucho tantos enemigos Me da un yuyo increíble Lo que estaba diciendo Que vamos a intentar buscar Materiales por aquí Por encimita Por lo menos Para que en el siguiente piso ¿Qué es eso? Por Dios ¿Qué es eso? Relaja 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 Vamos a pillar esto ¿Qué es eso? Que vamos a intentar equiparnos Para que en los próximos episodios Podamos ir a la mina Ir Super fuertes Y poder pillar Todo lo que no estamos pillando ahora O sea Pillar de Se está haciendo TP Hay uno Hay un enemigo Que se está haciendo TP El tío ese sin cabeza Corre 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 ¿Qué es eso? Que me refiero a pillar De pillar materiales No pillar De pillar hostias ¿Sabes? A ver Vamos a pillar esto ¡Oh! ¡Hostia! ¡Susto! ¡Madre mía! No lo esperaba para nada Ahí pillo la cabeza ¡Uh! ¡Uh! Aquí muchas cosas ¡Ahí que hay muchas cosas! Es que ahí abajo Tiene que haber Lo que no está ¡Uh! Lo que no está escrito ¿Eh? Pero no podemos ir No podemos ir chicos ¡Ay! 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 Vale Sabía que me había dado Dos Esto naranjita es copper ¿Verdad? Sí Copper Que no sé todavía Para qué sirve Pero bueno Yo lo pillo todo Alguna utilidad tendrá Digo yo ¿Sabes? Lo mismo No tiene ninguna utilidad Estoy aquí Pillándolo Pero bueno Uy Estoy utilizando el pico Que no debería Pero bueno Madre mía Es que este va tan lento He comprado alguno de hierro ¡Uuuh! ¡Ay! Madre mía Que lentitud Bueno Aquí ya estamos Pimpa Pimpa ¿Qué es eso? ¿Cristalitos verdes? ¿Serán? Hmm ¿Qué será? ¿Será? ¿Esto verde? ¿Qué será? ¿Será? ¿Son cristalitos verdes? Madre mía Da igual Da igual No importa ¿Cuánto hierro tenemos? Es que tenemos ya bastante hierro O sea Se rompa el pico este No pasa nada No pasa nada Yo no puedo ir tan lento Yo me desespero Con el pico de piedra ¡Ay! Y esto rojo También serán cristales Perfecto ¡Ay! Chicos Chicos No sé si bajar aquí No sé si bajar ¡Uh! Más cosas verdes Entonces Si pillamos A ver Es que Vamos Vamos a echarle un vistazo ¿Esto qué es? Tableto Of natural Ah Vale 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 ¿Tú tío? ¿Esto qué es? Magic creator ¿Qué es esto? Madre mía A ver Es que se me ha balado Ya os lo juro Porque hay tantas cosas Y es que Yo creo que lo que tengo que hacer Es pararme Y ponerme a ver Lo que de verdad Tengo instalado Y lo que ¡Oh! 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 ¡Que revienta! ¡Que revienta! ¡Oh! 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 Déjame 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 Salimos 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 ¡Oh! Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Escucho Escucho Explosión No quiero ¡Ay! ¡Ai! ¡Mi madre! ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Hay una planta! ¡Hay una planta! ¡Hay una planta! ¡Hay una planta! No pasa nada Chicos A la tita Luego ya le digo yo que su hijo Se cayó Y ya está Nosotros a callar Creo que no debería de salir Por la noche Pero bueno Vamos a darnos una vuelta a ver si conseguimos Algún material Y por qué siempre se me olvida comer Os lo juro Acabo de cargarme A mi primo Enderman Va a venir una araña aquí Que lo arrebiento chaval Vale vamos a ver si encontramos algo Y yo creo chicos que ya Hemos pillado bastantes Cositas Vamos a ver lo que tenemos en la mochila Tenemos muchas cosas En realidad Voy a guardar todo lo que pueda No puedo guardar más nada Vale Perfecto Vamos a mirar el mapa Aquí en el mapa no hay nada Ahí hay un pobrecito Que creo que ya hemos visitado Y aquí hay un zombie Que se va a ir un poquito a tomar El viento O yo Que vaya hostia Me acabo de pegar chaval Vale 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 Madre mía Que parkour in the night Por favor Parkour in the night Madre mía Te quedas loco Con la bajada de FPS También Guau 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 Dios Un estela en azul Que 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 es eso Ay mi madre Que lo tengo encima Que quiere ir a por mi Uy Dios mio Vamos a intentar matarlo desde aquí Vamos No pilla No pilla Porque no le puedo pegar Pero tío Vamos a poner un bloque por aquí No le puedo pegar Ahora 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 le puedo pegar Uh Me ha dado corazones Uh Oh Que siga aquí Pero tío Ah 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 Madre mía Madre mía Madre mía ¿Y esto qué es? Ya sé lo que es Ya sé lo que es Y aquí me he dejado unos Cuantos más Madre mía Tenemos seis corazones Esto Creo Que es Para craftear El Esto Y con esto Podemos conseguir un corazoncito Más Que no lo equipamos Si no me equivoco Utilizándolo Poniéndolo aquí Aquí sí En esta zona Y luego pues nos van Nos van creciendo los corazones También Si nos lo comemos Eh Recuperaremos Recuperaremos toda la airera de corazones O sea A lo mejor me están atacando Me queda un corazón Y me lo tomo rápido Y vuelvo a tener todos los corazones Así de golpe Pum Mejor que una manzana Mejor que Uy mi madre Que vienen aquí Las plantas aquí A A zumbarme Uh Y ahí hay algo Ahí hay algo Las tiendas Ah es un pueblo Pero si Yo creo que No he estado yo ya por aquí Más o menos Uh 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 Para, para, para ¿Qué te echo yo? ¿Qué te echo yo? ¿Qué te echo yo? ¿Qué te echo yo? Y no me dropea nada Y tú Ay, ay Dios mío Dios mío Perdón, perdón, perdón Perdón Señor, perdón Perdón, señor Perdón, señor Perdón, señor Perdón, señor No Yo es que me quita un montón De un toque, chaval Toma Oh ¿Qué hace? Y no me da nada, tío No, tío No, tío No, me ataca Me ataca Me ataca Como me da un toque Me mata ¿Qué dices, tío? Me cago en todo ¿Qué dices? No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, tío? Tú, tío ¿Qué me estás contando? Aquí no tengo nada No tengo nada, tío ¿Qué me estás contando? Vale, vamos a pegar con un hacha Me he muerto por allí Oh, dime que está por aquí mi tumba, por favor Dime que está por aquí mi tumba, por favor No puede ser No puede ser ¿Por qué tengo que morir siempre, tío? Es que, madre mía, tío Es que no puedo evitarlo, tío Porque Me viene todo Dios aquí, chaval Venga, venga, también ¿Pero qué me estás contando, fantasma, tío? Vale, vale, vale Vale, ahí está el punto de muerte Es que, tío Yo flipo, tío Me había quedado de lujo, tío Estaba ahí cargándome A todo el mundo, tío Y pum Llega el tonto Pero es que, claro Me he cargado A un Enderman de eso sin cabeza Y luego me ha venido otro, ¿sabes? Es que, dime tú a mí ¿Cómo lo mato? Es que no O sea, por favor Déjame en los comentarios Si Hay alguna manera de Hacer que no te vengan tantos amigos O yo qué sé O con los materiales que tengo Ahora os los enseño en casa Los materiales que tengo Para ver si sirven para armaduras O cosas guapas Porque es que yo estoy flipando ya, eh Es que, es que, es que Ay, Dios mío Mamacita Mamacita Mi tumba, tío Vale, vale, vale Mis cosas ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices, chaval? Esa es mi tumba, ¿verdad? Tú, tío, que muero Voy a comer otro corazón, ¿vale? Dime que estas son mis cosas, por favor Vámonos ¿Y esto para qué sirve? ¿Me tenéis que decir para qué sirve eso? Vale, 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 vale Dios mío, estoy súper Estresado Vamos rápido a casa, tío Vamos rápido a casa Tenemos muchísimas cosas Y no podemos perderlas Vale, eh La casa está Hogar de otro hogar Vale Vamos a intentar tomar otro camino Porque ya habéis visto Que por el camino ese Antes nos hemos pillado Con varios enemigos Así que vamos a ir por aquí mejor Y yo creo, chicos Que ha quedado un episodio Bastante bien O sea, hemos muerto al final Pero no tiene importancia Porque creo que Ni apenas tenemos experiencia Y lo hemos recuperado Todos los materiales O sea que no tiene Me cago en todo Así que no No ha pasado nada La muerte No ha sido algo Muy negativo Como en el anterior episodio Que perdimos todo Pero bueno Esta vez ha estado bien Hemos ido a la mina Hemos conseguido materiales Me he dado un palo Por romper un Una hoja No tiene sentido Da igual Bueno, o sea Si tiene sentido Es una rama, ¿no? Un palo Pero yo que sé Nunca me han dado un palo Por romper una hoja de ar En fin Que lo he dicho El episodio ha quedado Creo que ha quedado Bastante guay Y os pedido Por favor Que petéis el botón De me gusta Si queréis que suba La serie con más frecuencia ¿Vale? Y si queréis episodios Más cortos O más largos Me lo dejáis en los comentarios Y yo pues lo haré todo A vuestro gusto Yo estoy encantado De jugar a la serie de mod De hecho Fuera de cámaras Madre mía Cuerrecito por aquí Para mochilas Sí, señor Madre mía Tengo 20 millones de mochilas Chaval Vale, perfecto Antes hemos conseguido hilo Esta no es Vale, por Dios Esto que pone aquí Tier 1 Tier 1 No sé Aquí está Aquí está Vale Y tenemos justo para un arco Perfecto Perfecto Pues vamos a craftearnos un arco En el próximo episodio Porque hay arcos súper chulos Como veis aquí Espera Os lo voy a enseñar rápido Y tenemos un montón de arcos Y podemos conseguir Bastantes cosas súper chulas Así que Vamos a empezar Pues con un arco básico Normal de Minecraft Y luego lo iremos mejorando Y haciendo otro tipo de arcos Etcétera Vamos a casa Y os voy a enseñar los materiales Que tenemos Para ver si Podéis dejarnos en los comentarios Algo que sirva para hacer Vale, mejor tierra Para hacer armaduras Y espadas Y cosas súper chetadas Porque es que Es que esto Es que esto de pillar Madre mía Vale Vamos a casita Y en mi casa Mi casa Y no sé si tengo algo para hacer Un mod de teletransfer Transporte o algo No sé si lo tengo Pero me gustaría tenerlo La verdad Vale, esto lo quitamos Guardamos cada cosa en su sitio Esto por aquí Esto por aquí Vamos a guardar Ah, 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 ah Ah, no me he acordado He metido una cosa rosita Esta cosa la he metido Aquí ¿Vale? Y me ha dado Esta cosa roja Que no sé para qué sirve Ah, pues ya sí sé para qué Ya sí sé para Doom Doom cost Lo que tenemos aquí arriba Es A ver, a ver Esto por aquí Uuuu Esta puedo hacer tanto daño ¿Y no sirve para nada más? ¿Esto para qué sirve? Uy tío, aquí hay una rayada mental Bueno, pues básicamente Este Esto Sirve para Para hacer armaduras Que no está nada mal Vamos a dejar esto por aquí Y vamos a quitar Esto Y dejamos esto Por aquí Perfecto Madre mía Que arte tengo Please Plantas Semillas Árboles Y todo lo que tiene que ver con eso Por aquí Luego Ah, ah, vale Os lo voy a enseñar Todo esto Son los materiales Que tengo así En plan de De minería ¿Vale? Así que Si podéis Vamos a sacar las cosas Así que Si me podéis decir Para qué sirve cada cosa O Lo que sea Porque por ejemplo Tengo aquí mucho aluminio Mucho Cosa de esta Tengo también el copper Esto verdecito Que no sé para qué sirve Aquí más Iron Aluminio En fin Y esto Tampoco sé para qué sirve A ver Es que tío ¿Qué dices chaval? ¡Uh! ¿Y cuánto tenemos? Solo tenemos dos Ay 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 Necesitamos más Bueno pues ya me quedo yo ordenando aquí los cofres ahora Y en el próximo episodio No sé exactamente lo que haremos Seguramente Me equiparé Y pues iremos A Otra vez A minear A tope A conseguir materiales Esta vez no me van a matar Porque ¡Bum! Me cago en todo chavales Es que me cargo a alguien aquí ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! ¡Ah! Tengo la mesa de encantamientos Mesa de encantamientos Tengo que tenerla Yo tenía una mesa de encantamientos ¿Dónde está? A ver fastidio es que la he perdido tío ¿En serio no he tenido yo una mesa de encantamientos? Juraría que tiene una mesa de encantamientos Os lo prometo Bueno Da igual Es que hicimos una dungeon y todo Y conseguimos Creo que O me estoy volviendo loco O es que ha desaparecido Pero bueno No importa Lo dicho Que espero que os haya gustado este episodio Que si queréis que suba más frecuentemente esta serie Tenéis que petar el botón de me gusta Y dejarme en los comentarios pues cositas chulas, pirulas En plan Antonio te queremos ¡Uh! En plan eso no Hombre si queréis decírmelo Pues me lo podéis decir Pero que Me refiero que podéis decirme Pues si queréis los vídeos más cortos, más largos Etcétera, etcétera Que haga esto Que haga lo otro Antonio ve aquí, ve allá En fin Vosotros ya sabéis Vosotros sois muy listos Muy listos Y nada pues que eso Que espero que os haya gustado Si es así Ah, 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 ah Una cosa, una cosa, una cosa He abierto una tienda de camisetas Que no os pido que compréis Si no queréis comprar Pues no compréis Pero bueno Voy a empezar a hacer Los diseños de las camisetas ¿Vale? Así que si queréis hacerme algún diseño Con mi Con mi skin o lo que sea Pues dejadme en los comentarios Y me los mandáis por Twitter ¿Vale? Y los que más me gusten Los pondré en las camisetas ¿Vale? O sea que Creo que es una buena idea Creo que puede quedar bastante guay Así que eso Si queréis hacer mis dibujitos Si queréis hacer mis diseños Pues me los mandáis por Twitter Y los pondré en las camisetas ¿Vale? También haré tazas Funda de móviles Etcétera, etcétera Así que nada Así que sí Espero que os haya gustado Si es así Dadle a me gusta Suscribíos al canal Si no lo estáis Y nos vemos En la próxima Adiós